Ya, este, vas a tener que ir este, girando, vamos a hacer un jueguito, cuéntame tú primero, ponchale ahí, ¿qué significa para ti BTS? Es como que, cada vez que me siento como que frustrada, triste, por X motivos, por lo que sea, este, siempre recurro a ellos, en, por, por, para, es una forma de que, para mí, es como, son como mi consuelo. Y es como que, si tú un día estás mal, y quisieras, no sé, no tienes a alguien a tu lado a quien decirle, contarle algo, pero quieres hacer algo por, no sé, salir de esa situación, recurres a ellos, y su música, de repente, sus letras, sus videos, de ellos mismos, cuando interactúan con las fans, es como que, por ese momento, te olvidas de todo, y estás con ellos, te están consolando en ese momento. Eso es como, ¿viste ahorita? Sí, es que, el año pasado pasé así, también, por momentos difíciles, y pues, como que me ayudaron a salir adelante. Y, ¿qué es lo que va a pasar a nivel mundial el 26 de enero? Mira, yo te digo una cosa, estamos aquí, en UBK, en Patio Panorama, se va a estrenar esta película, súper, súper, súper genial, BTS World 2, Love Yourself, y vamos a transmitir, literal, una película con contenido de un concierto, que fue el año pasado, en agosto, de BTS, su primer concierto de ese año, Love Yourself, en Seúl. ¿Sabes qué? No estoy cómodo grabando acá así, porque tengo, tengo a todo el mundo lejísimo. Que eso sale en el video, que no estoy cómodo grabando así. ¿Y qué caracteriza al club de fans? Bueno, nosotros, desde el inicio, hemos trabajado bastante, hartamente, para ser más conocidos a ellos como grupo, para que mucha gente conozca su música, hemos hecho un montón de proyectos, proyectos físicos, lo que nosotros llamamos físicos, ¿no? Por ejemplo, paneles, de repente los han visto por ahí, en alguna avenida. ¿Han contratado paneles? Sí. ¿Ustedes? Sí. ¿Como fans? Sí. ¿Con qué plata? Nosotros, a veces, trabajamos, la mayoría del tiempo, juntamos dinero, vendiendo cositas, de repente podemos hacer tines, o hacer politos, o hacer diferentes cosas, e incluso también hemos estado vendiendo pan con pollo, queques, así. ¿Pan con pollo y queques para poder publicitar a la banda que ustedes aman? Y también nos van a identificar las cosas que nosotros hacemos por ello. Pero, digamos, para la gente mayor o adulta que no conoce el fenómeno del K-POP, esto se mueve como paralelo al sistema, ¿no? Por redes sociales. O sea, ¿cómo la gente en Sudamérica conoce una banda de tendencia que no necesariamente aparece en medios masivos? Así es. Mira, yo te digo una cosa, ¿sabes qué? El internet también ha ayudado muchísimo a romper barreras, a romper fronteras sobre todo Entonces, gracias a YouTube, que es la plataforma principal por la cual nosotros podemos consumir K-Pop Yo creo que eso ha ayudado muchísimo a poder promocionar a los chicos, a todos los idols del K-Pop Y además, eso ayuda también a otras personas que nos acercan al tema Ven un video recomendado, o las chicas hablan Y lo único que tienen que hacer es poner BTS o K-Pop Y encuentran infinidad de materiales Ahora que se está lanzando la película, las páginas de los cines han puesto los anuncios Y en los comentarios la misma gente dice, no, ¿por qué ponen las películas de los chinos? O incluso insultos O sea, ¿BTS tiene trolls? Sí ¿Por qué? Sí, un montón Tiene un montón Pero, o sea, ¿por qué? Aquí en la senda, eso me parece alucinante Eso tampoco es lo que nosotros llegamos a entender Porque ellos no tratan de hacer daño a nadie O sea, no hacen nada Pero digamos, estarías en contra Si eres un troll de BTS, ¿estás en contra de qué? No lo entendemos ¿Ah? Sería una envidia física de lo perfecto De lo bello, sí Te acuerdo de ser En épocas de celulares y Netflix ¿Qué es lo bonito o particular de ver algo así en una sala de cine? Mira, yo te digo Todo en grande es mejor O sea, ¿qué te digo? Y además, compartir el espacio No, no, de verdad Una cosa es verlo ahí en tu computadora solito Y otra cosa es sentir la energía Con todos sus lights Juntos Con los polos El merchandising Y VT21 Realmente yo creo que Eso es lo bonito Verlos en pantalla grande Poder tener la exclusiva De poder ver todo lo que pasó detrás de bambalinas Y además rodeado de toda la gente de ARMY Yo creo que estará espectacular Yo en verdad la voy a vivir Lo jodos Pero no sé Ahora Todo Lo sé Y Y Muy Lo